Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada en un tema tan interesante como es la competitividad de la tarifa eléctrica. Quiero empezar haciendo una reflexión sobre lo que significa la competitividad de la tarifa eléctrica. Hasta ahora, cuando hablábamos de competitividad de la electricidad, siempre pensábamos en el efecto que tenía el costo de la electricidad en la industria y la competitividad del sector industrial y del país en su proceso productivo. Todo eso se soportaba en la base de que distintas fuentes de energía eran compartimentos estancos, donde los consumidores consumían un tipo de energía u otro tipo de energía u otro, dependiendo del uso que le daba. Y no había forma de cambiar de una fuente de energía a otra. Entonces, no había competencia entre distintas fuentes de energía. Los avances tecnológicos están poniendo en cuestión ese modelo. Entonces, cada vez es más corriente ver usos alternativos para distintos servicios. Donde seamos en el transporte, hasta ahora siempre eran los combustibles. Ahora ya estamos hablando de vehículos eléctricos, de fomento de vehículo eléctrico. En lo que es la calefacción, las bombas de calor están tomando a cabeza un protagonismo más relevante, porque aunque utiliza una fuente de energía que en principio es más cara, su eficiencia es superior y puede empezar a ser competitivo. Incluso hay competencia entre el utilizar la energía del proveedor habitual o de generar uno mismo. Es el caso del autoconsumo. El autoconsumo es una competencia con el suministro de electricidad conectado a la red. Y a futuro veremos incluso la posibilidad de hacer consumo eléctrico aislado de la red eléctrica en cuanto las baterías se desarrollen y lleguen a ser competitivas. ¿Qué llegará? Las baterías bajarán de precio y será una competencia más con el suministro centralizado. Con ese cambio de entorno por los avances tecnológicos tenemos que enfocarlo ahora con lo que hemos visto ya durante esta mañana del impacto de la política medioambiental en la que está inmersa Europa. No cabe duda que una de las prioridades fundamentales de la Unión Europea es la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la energía. Hemos visto que para el 2050 el objetivo que perseguimos es que el sector energético esté descarbonizado totalmente. A corto plazo, al 2020, ya hemos visto esta mañana los objetivos que teníamos. El famoso 20-20-20, en el que se exige un 20% de energía renovable con respecto al consumo final de la energía. El 20% de reducción de emisiones y un 20% de reducción de la demanda por mejora en la eficiencia. En este entorno quiero hacer una reflexión sobre cómo estamos en España. Quién emite, quién actúa para promover este cambio en el modelo de consumo de energía y quién pague los costes. Empezando por quién emite, este es un mapa por sectores y por combustibles de las emisiones en España. El transporte y la electricidad son los dos factores de emisión fundamentales. Entre los dos se emiten el 60%. La industria, junto con la industria, se llega al 80% y el otro 20% restante es el sector residencial, servicios y otros. Sin embargo, de todo esto, solamente el 40% está contemplado dentro del ETS. O sea, es que el ETS es la principal herramienta de la Unión Europea para incentivar la reducción de las emisiones de CO2. Solo el 40% de las emisiones de este país caen dentro del ETS. La mayor parte de ellas en el sector eléctrico y en la industria. Y en la parte del transporte, por lo que es el refino. Si vemos cómo ha evolucionado el porcentaje de emisiones del ETS, vemos que hay una tendencia a reducir la cuota de emisiones en CO2 del ETS con respecto al total de emisiones, tanto en Europa como en España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ETS funciona. Es verdad que la señal de precios ahora mismo no es muy fuerte, pero funciona. Hay una reducción de la cuota de emisiones del ETS con respecto al total, tanto en la media de la Unión Europea como en España. Y lo que vemos es que en España ha funcionado mejor que en la Unión Europea. Las reducciones de emisiones de CO2 en el ETS han conseguido pasar del 46% al 38%, con sus altibajos en función de los años en que ha habido cierta promoción del cargo nacional. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues muy fácil, invirtiendo en renovables, incrementando la participación de renovables en cada uno de los sectores. El sector eléctrico ha pasado del 23% al 38% en cuota de energías renovables, mientras que otros sectores que tecnológicamente tienen mucho más difícil incrementar su cuota de renovables, pues han visto un incremento mucho más moderado. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, reduce las emisiones, pero cuesta dinero. Invertir en renovables cuesta mucho dinero. Y eso tiene un efecto en la competitividad de cada una de las fuentes energéticas. Si comparamos la electricidad con el petróleo, la electricidad tradicionalmente era un sector de baja carga impositiva. El petróleo siempre ha sido considerado un sector de alta carga impositiva. Sin embargo, vemos que con todos los costes que conlleva la política medioambiental, la situación del sector eléctrico ha cambiado. Ha crecido un orden de magnitud su carga impositiva y está cercana, está en paralelo a lo que es el sector del petróleo. ¿Qué es esta carga impositiva en el sector eléctrico? Hago un resumen somero de la situación. Todos conocemos la ayuda que reciben las renovables y la cogeneración en el sector eléctrico. Los renovables tienen un mecanismo retributivo adicional para incentivar su entrada en el sistema. Eso supone 6.700 millones de euros al año para el sector eléctrico. Hay otro concepto de carga, que es el déficit. Un déficit es un aspecto particular del sector eléctrico, motivado por la falta de cobertura de todos los costes por la tarifa eléctrica, que conlleva una financiación de ese déficit acumulado en el pasado y que ha sido uno de los grandes problemas del sector y que tiene que ser financiado a futuro, que son 2.900 millones de euros. Y luego están los costes de los sistemas extrapeninsulares, que son temas de solidaridad territorial, porque los costes en las islas son más caros. Sin embargo, la tarifa, todos los consumidores pagamos el mismo precio por la energía eléctrica, entonces se crea cierto déficit. La mitad de ese coste está en los presupuestos y lo suyo sería que de luego estuviera el 100%. Entrándonos, todos esos son costes del sector eléctrico, exclusivamente del sector eléctrico. Eso está claro. La cuestión es por qué aparecen esos costes en el sector eléctrico. Y la cuestión es que aquí hay unas relaciones entre todos los sectores energéticos que conllevan a ese esfuerzo adicional en el sector eléctrico. A cada vez que yo lleno el depósito de mi coche, estoy añadiendo energía final en forma de carburante, estoy aportando un 4% de energía renovable por ese consumo energético. Sin embargo, estoy obligando a que alguien más asuma el sobrecueste, el esfuerzo de llegar al 20% que nos impone la Unión Europea. O sea, decisiones de unos consumidores en una fuente de energía conlleva obligaciones para otros consumidores energéticos. Entonces, lo que uno no aporta, lo aportan los demás. Y lo que uno no paga, lo pagan los demás. Esa es la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Todo lo que uno aporta en los sectores con poca cuota de energías renovables, lo tiene que hacer el esfuerzo el sector eléctrico y lo tiene que pagar el consumidor eléctrico. Con respecto al déficit, es una situación muy particular del sector eléctrico. Viene de una falta de reconocimiento de la tarifa de los costes de sistema. Ha habido años en que los costes de sistema han subido muy rápidamente y el regulador no ha subido la tarifa en consonancia. Y se ha generado un hueco en la diferencia de costes entre ingresos y costes. ¿Qué supone eso? Supone que todos los consumidores, al final, debemos una anualidad de nuestro consumo. Hemos estado consumiendo una energía creyendo que era más barata y resulta que no. Era más cara y nadie nos lo había dicho. Y ahora tenemos que hacer frente al coste de esos atrasos durante los próximos 15 años. Y eso, independientemente de qué consumidores sean. Un chaval que ahora se emancipa y hace un contrato de suministro nuevo, inmediatamente pasa a deber una anualidad de su consumo al sistema. Solo lleva cinco minutos conectado al sistema y ya debe una anualidad. no deja de ser una situación bastante absurda. Pasa lo contrario. Alguien que da debajo de suministro, porque se va a vivir otro país o lo que sea, deja detrás una anualidad de su consumo pendiente de cobrado, que alguien tendrá que asumir. Eso da lugar a todos los problemas imaginales. Está detrás de las barreras que se están creando al autoconsumo. El autoconsumo es una forma de reducir el consumo, con lo cual reduzco la anualidad que voy a tener que hacer frente en el futuro, independientemente de la anualidad que haya dejado en el pasado. Es una situación de lo más absurdo. No tiene ningún sentido que el déficit esté como una parte de los costes de suministro de la electricidad. ¿De dónde viene este déficit? Es difícil saberlo. Cuando el regulador no recoge una tarifa, los costes del sistema no son ni un coste, ni ninguno, ni todos. Simplemente no recoge los costes. No se puede saber de dónde viene la parte… quién es el que ha dado lugar a ese déficit. Lo que sí es cierto es que si nos ceñemos a lo que es el coste de suministro, con los vaivenes naturales del mercado de la electricidad, vemos que el coste de suministro ha evolucionado de una senda similar a la evolución del IPC. Mientras que lo que son los cargos y los impuestos han tenido una senda muy diferente. Primero tuvieron una senda decreciente, como podéis ver en la gráfica, pero luego se han duplicado. Entonces, ha hecho muy difícil que la tarifa pueda seguir la evolución de estos costes y ha motivado que aparezca este déficit. ¿Cuál es el resultado final del sistema? El resultado final del sistema es que casi la mitad de los costes del servicio eléctrico corresponden a cargos e impuestos. Y un poquito más de la mitad es el coste de suministro, el coste de generar, transportar y distribuir la energía eléctrica y comercializar la energía eléctrica. Aparecen los impuestos a la energía, que son los impuestos que se han puesto al generador y que están internalizados dentro del mercado de producción, que se destinen a su vez a financiar los cargos del sistema. Pero al final la mitad del coste de la tarifa supone son cargos e impuestos. Eso quiere decir que estamos grabando la electricidad casi con un 100% de impuestos. Al coste del consumo no le añadimos el 21% al IVA, le añadimos el 98% de cargos e impuestos. ¿Qué resultado tiene eso? Pues que no hay ninguna otra fuente de energía que tenga la carga impositiva que tiene la electricidad. Aquí se representa lo que es toda la carga impositiva considerando el IVA, el impuesto especial, todos los cargos que hemos visto y el coste de CO2 por unidad de tonelada equivalente de petróleo. Y está comparado con el resto de los combustibles fósiles. Podemos hacer todas las combinaciones que queremos. Podemos coger un combustible, coger otro, coger una fuente de energía. Podemos hacer las combinaciones que queramos. Siempre el coste de la carga impositiva de la electricidad va a estar muy por encima del resto de fontes energéticas. Eso es el resultado de todo, de aplicar los costes de política medioambiental al consumidor eléctrico. Y eso tiene repercusiones en lo que es la competitividad entre las distintas fontes de energía. Pongo solamente un ejemplo, que es el ejemplo del coste que supone para el sistema y para el consumidor en lo que es la calefacción, hacerla con gasoil o hacerla con electricidad. Si nos ceñimos a lo que es el coste del producto, vemos lo que es el coste de combustible, el gasoil, para la calefacción y lo comparamos con el coste de la electricidad utilizado en una bomba de calor para calentar una vivienda y vemos que considerando el coste de generación y el coste de red por incremento de demanda en esa vivienda es inferior al coste del combustible. Todo apunta a que sería más eficiente económicamente calentar las viviendas con bomba de calor que no que con gasoil de calefacción. Sin embargo, cuando luego vemos el precio final para el consumidor y le añadimos el impuesto especial y el IVA al gasoil de calefacción y lo comparamos, vemos el precio final que tiene que hacer frente al consumidor y lo comparamos con toda la carga que suponen todos estos costes adicionales para el consumo eléctrico, vemos que el precio final para el consumidor es mucho más barato si se hace con gasoil de calefacción que no con electricidad. Esto es una alteración del equilibrio natural de competencia entre las distintas fuentes de energía, única y exclusivamente debido a cargos e impuestos. Y es lo que planteo si tiene sentido que el sistema vaya en esta dirección. Y termino concluyendo en la necesidad de equiparar las cargas impositivas sobre todas las fuentes de energía. Los cargos que soporta el sector eléctrico por política medioambiental son costes de política energética. No cabe duda que deberían estar en los presupuestos generales del Estado y deberían ser financiados por los presupuestos generales del Estado. Otra cosa es cómo se tienen que financiar los presupuestos generales del Estado para poder hacer frente a esta carga impositiva. En ese sentido, habría que equiparar la carga. Si se va a hacer sobre los consumos energéticos, que no tiene por qué, pero si se va a hacer sobre los consumos energéticos, habría que equiparar la carga de forma que afectara por igual a todos los consumidores. No tiene sentido que haya unas emisiones de CO2 que estén pagando unos derechos y estén haciendo frente a un coste en el ETS y no lo están haciendo otra serie de consumidores que emiten CO2 exactamente igual y, sin embargo, no les está suponiendo ningún coste. Y lo mismo ocurre con el esfuerzo económico de apostar por las renovables y por la cogeneración. Son costes que deberían afrontarse de forma equitativa entre todas las fuentes de energía. Al final, la solución tecnológica no cabe duda de que va por fomentar la energía renovable en el sector eléctrico. Pero eso no quiere decir que sea necesario penalizar el consumidor eléctrico, porque la solución tecnológica está en el sector eléctrico. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Tu presentación, que creo que soy interesantísima, ha tenido un coste de 30 segundos, pero son los 30 que te ha regalado Ana, habiendo acabado 30 segundos antes. Yo creo que tenemos unos diez minutillos. Yo no sé los organizadores por aquí si me dan permiso. Esta sesión tendría que haber acabado a las 12 y 20, pero como hemos empezado con un cuarto de hora de retraso respecto a la pausa café. Yo creo que diez minutillos de preguntas. Si hay preguntas en la sala, valdría la pena que lo estuviera. Y veo la primera pregunta en el centro de la sala. Se presenta y dice quién va a dirigir la pregunta, por favor. ¿Hay micrófono? Sí, los micrófonos salen por aquí. Allí. Hacia la mitad. Sí, exactamente. Entendemos que las preguntas sean lo más breves posibles, por favor. Gracias. Francesc Bombay, engeñería Sauma. Brevemente, una pregunta para el representante de Endesa. Y respecto a la presentación, al concepto del déficit de tarifa. En pantalla aparece como una cuña gubernamental o un impuesto. Yo estoy de acuerdo en que sí que el gobierno ha gestionado esta partida, pero no en beneficio propio o de los usuarios. Ha sido, creo que en esto hay estudios que lo demuestran suficientemente, en beneficio del sector eléctrico, que lo pagamos todo. Por tanto, en sí no es un coste que realmente de producción. Acaso, si acaso, es que el sistema eléctrico español, por las razones que sean, que también son conocidas, es extremadamente costoso, caro de funcionamiento. Pero esto, en ninguna manera, debería repercutir sobre los consumidores, usuarios, etcétera. En tanto, yo este concepto lo veo desapropiado, digamos. Gracias. Gracias. Más, pero… Bueno, un momento. ¿Sí? ¿Quieres responder? Sí, 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 Eduardo. Te cuento. Para entender dónde viene el déficit, hay que ver un poco dónde están los negocios en el sector eléctrico. Hay un negocio que es generación, que genera todos los días y vende la energía todos los días, todos los días percibe el ingreso de mercado y todos los días cierra su negocio. O sea, la generación es un negocio de hora a hora, de día a día. Vende la energía, la compra en los comercializadores y cierra su negocio. Ahí acaba el esquema retributivo de la generación. La distribución tiene una retribución regulada. Gana exactamente lo que dice el ministerio que tiene que ganar. Ni un euro más, ni un euro menos. Independientemente de la recaudación que tenga la tarifa. El problema es que el sector eléctrico tiene que hacer frente a muchos otros costes que no están recogidos ni en la generación, ni en el transporte, ni en la distribución, ni en la comercialización. Entonces, cuando se recaudan esos costes, que se recaudan a través de una tarifa de acceso que fija el regulador para cuantificar, para recuperar todos los costes, cuando va a pagar el resto de los costes, se encuentra con que no tiene suficiente dinero. Pero no tiene suficiente dinero no porque haya subido la generación. Si la generación es más alta, los comercializadores pagan más y cierran su negocio. No tienen suficiente dinero no porque el distribuidor haya ganado más. No, gana exactamente lo que dice el ministerio que tiene que ganar. Simplemente es que no le llegan los costes. No le llegan los ingresos porque ha calculado más la tarifa y tiene que hacer frente a otros costes a cargo de esa tarifa. Y esos costes que paga la tarifa son el coste de las renovables, que es bastante previsible. Es el coste del transporte de distribución, porque esos son los 30.000 previsibles. Pero simplemente es que no los calcula. No recoge todos los costes. Pero no es porque la generación haya sido más alta o más baja. Si la generación es más alta, el precio del mercado es más alto y ganan más unos y pagan más otros. Pero el negocio no depende. La generación hace su negocio independientemente del nivel de la tarifa. Da igual que la tarifa sea alta o baja. La generación cierra su negocio fuera de la tarifa. El problema está en el cálculo de la tarifa, que es exclusivamente de generador. Y no son unos dineros que le falten al sector eléctrico conocido como tal. O sea, el generador gana por mercado, el comercializador gana de sus clientes, el distribuidor gana por la restricción regulada y les da igual que la tarifa sea más alta o sea más baja. La empresa eléctrica no va a ganar más dinero porque la tarifa suba o baja. Ana, ¿querías añadir algo? Sí. Sí. Sí, just to complement on that and the presentation. And about price distortions that are penalizing the electrification of consumption. And what I think was said and was pertaining to just one of the price distortions that are actually penalizing electrification of consumption, which is actually the electricity, the factor that we should be not penalizing. And this price distortion, if I understand it correctly, is related with the fact that although electricity represents just one-fourth of the energy that we consumed, we are demanding two-thirds of the effort to decarbonize on electricity. And electricity consumers are the ones paying for the effort to decarbonize energy as a whole, and they just represent one-fourth of the energy consumption. And this proposal to transfer these overcosts related to renewables to state budget or to spread it among all the energy consumers is something that we also defend. And just to complement on that, we also foresee a very important price distortion penalizing the electrification of consumption and penalizing, for instance, that example that was given about pumps, heat pumps, which are three times more efficient than the alternative conventional gas-fired heating way, but we are not doing that also because, not just because of all those overcosts and tax and all that, but also because of the tariff structure that electricity consumers pay. And this point is something that we haven't discussed here today, up to now, but the topic here is related to the fact that most of the electricity that we consume, we pay on volumetric terms, which means that the more we consume, the more we pay. And this is not reflecting, it's far from reflecting the cost structure behind the service that we are providing. The cost structure, as I was reflecting, describing in my presentation, related with generation, but also related with networks, this is just fixed costs, it's just capital costs. And in a decarbonized world where we have just renewables, it really does not cost me more to generate the next megawatt hour, because it's wind, it's water, it's solar, what costs is the fixed, it's the capital. And for consumers, we are not conveying this price signal. We are telling them if they consume more, they will pay more, because they just pay 10% of their bills is just the fixed cost and it's related to the power that they contract. This is something that we have been, this topic we find it very, very important and a huge challenge for regulators, and we have been posing this and also proposals on how to change the tariff structure, both with the Portuguese regulator and the Spanish regulator to correct these price signals, really. Thank you. One last question. There are more questions in the room, because we are going to all of them to finish with the topic. I also have a question. Manuel? I can't hear it. Yes, thank you, Manuel. Sapiro, cabinet of the Vice President of the European Commission for the Energy Union. First of all, I want to thank the participants, I think there have been a lot of interesting topics. There is a lot to say, I just want to make a point of view. The package that we have adopted, proposed, that you call the Winter Package, that we call the Clean Energy Package, I think it offers a lot of solutions to the issues of remuneration, the renewable energy efficiency, energy efficiency, self-consumption, that we have been talking about. Now, there is a very important topic of transparency of prices and costs, that we still have a lot of work to do in this topic, both at the national level as at the European level. But I had a question, because the energy union is not only are regulations, we also try to make a governance that includes the states, the citizens, the young people, the consumers, and there is a topic of innovation, competitiveness, looking not only to within the European Union, but also competitiveness to within the international level, which is a very important topic of competitiveness. The competitiveness not only costs, as I have said very well, but the competitiveness is linked to innovation. We are trying to look at now, working with the industry, with the innovators, with the universities, where the European Union has really competitive advantage in terms of the technologies that we have and that we are developing, that we are developing, that we are developing. So, the question I suppose I have, I suppose, to each of the poners is, where do you see that we have, 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 that we have in the platform, because it is obvious that if we take the photovoltaic, the lightnings or other technologies, we will not be able to cover the integrity of the network of the network, but, certainly, in the smart networks, there are also sectors very precisos donde veis que tenemos ya una ventaja competitiva que podamos desarrollar y eso es mi pregunta Pues quizá Francisco empiezas tú o Alberto Mi perspectiva sería desde el ámbito de la generación y sobre todo hay una tecnología en particular que he mostrado en algo que es la solar termoeléctrica donde somos pioneros la tecnología europea es la que se exporta a otros países y es donde realmente se desarrollan esas plantas todo lo que es la flexibilidad asociada a esa tipología de tecnologías y luego todo lo que sea redes inteligentes para poder gestionarla yo creo que son dos ámbitos en los cuales particularmente nosotros estamos muy interesados muy activos y de hecho muchos de los fondos que la Unión Europea nos da es para ese fin es decir, si nosotros no somos capaces después de hacer competitiva esa tecnología europea hemos fracasado y hemos fracasado con fondos europeos que al fin y al cabo son de con todos los contribuyentes en ese reto que estamos es nuestra visión y serían esos dos ámbitos desde mi punto de vista Francisco yo voy a reiterar el mensaje que he tratado de dar en la presentación nosotros donde creemos que tenemos que poner todas las inversiones es del lado del cliente y ofrecer toda la innovación para que los precios y la percepción que tiene el cliente de la calidad del servicio del sector eléctrico sea fundamental yo voy a poner solamente un ejemplo uno ve modernidad de innovación cuando va a pagar un restaurante con la tarjeta de crédito automáticamente en el teléfono móvil ve que le están haciendo un cargo en su cuenta uno ve calidad del servicio innovación cuando llama a su proveedor de servicio de internet y le dice que no le funciona el servicio y le dicen que van a hacer unas comprobaciones y ve que las lucecitas en su propia casa se están encendiendo porque lo están gestionando desde fuera y ve la rapidez y la calidad y eso lo digo a un nivel de un cliente residencial como a nivel de un cliente industrial cuando uno llama al proveedor del servicio eléctrico diciendo que no tiene luz y entonces siente la experiencia de la frustración del que le han devuelto primero ya porque no tiene luz está en la prehistoria pero si además la contestación del proveedor del servicio eléctrico es salga usted al descansillo y mire si su vecino tiene luz o hay luz en la escalera para saber si el problema es mío pues de su propia casa pues evidentemente no estamos percibiendo ningún tipo de innovación en el sector eléctrico si lo que estamos implantando son tecnologías que avanzan en la competitividad que le puedes decir al cliente inmediatamente sabemos que se ha quedado usted sin suministro en dos minutos en quince minutos en treinta minutos tendrá usted reparado el sistema podemos saber automáticamente qué número de clientes están sin servicio y todo eso es con tecnología con innovación y lo podemos hacer en la situación actual como lo estamos haciendo nosotros actualmente pues creo que es donde tenemos que estar fomentando todo el lado de la innovación pues muchísimas gracias y si es súper brevísimo es simplemente un alegato a favor de la eólica que es la tecnología europea por excelencia de alguna forma alegato tomado muchas gracias a los cuatro ponentes no solamente por el elevado interés de vuestras presentaciones sino también por vuestro rigor en el tiempo por vuestras aportaciones así de última hora y yo creo que nos hemos tenido bastante bien al tiempo pero como vamos con un poco de retraso vamos a dar paso a la siguiente mesa muchas gracias aplausos 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 aplausos